¿Cómo están amigos? Bueno, pues ahí andan las cámaras pelas y caballos este 26 de diciembre en los 15 años de Laura Giselle Aguiladas por allá en el Rancho El Balcón de Palmillas, Tamaulipas. Y pues bueno, a las 3 de la tarde por ahí será la misa en Nuestra Señora de las Nieves, ahí mismo en Palmillas, Tamaulipas, en la mera cabecera. Posteriormente se van a trasladar a las 4 de la tarde al Rancho El Balcón, donde por ahí será esa rica comida de rancho, oiga, y por ahí habrá música de fara-fara. Y ya por la noche en el bailongo, Los Dorados de Villa. Andale chica divina, vamos a bailar guapango, vamos a mover el bote porque el guapango se acaba, vamos a mover el bote porque el guapango se acaba. Por ahí invito a la familia Aguilar Gómez y bueno, se dan a las cámaras pelas y caballos, 15 años de Laura Giselle Aguiladas, por allá lo que viene siendo en el Rancho El Balcón de Palmillas, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque me alcanza.